Con los corridos bonitos, emblemático de Villa de Reyes Es el corrido de Mauricio Mauricio Juárez, compadre De ese tripe Para la raza que le gustan los corridos Salosita El 17 de septiembre Todas las que le gustan los corridos Mauricio Juárez, compadre La raza que le gustan los corridos En un reino de partido Y el camino se le gustan los corridos Reyes El 17 de septiembre Aquella La raza que le gustan los corridos Con los corridos En un reino de partido La raza que le gustan los corridos Y el camino se le gustan los corridos En un reino de este sentido La raza que le gustan los corridos 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 ¡Adiós!